¡Hola Saiyans! Jamás pensé que fuese a hacer este vídeo, pero llevamos desde 2016 apoyando Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy tengo una mala noticia, pero que esperemos que con el tiempo sea buena y que incluso vosotros, los usuarios de Dragon Ball Xenoverse 2, tanto consola, como PC, como lo que sea, podáis echaros una mano, ¿no? Por así decirlo. Esto inevitablemente tenía que pasar y en algún momento iba a suceder, pero bueno, atención a la noticia porque la cosa no pinta bien del todo. Bienvenidos Saiyans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en esta ocasión. Bien, como ya sabéis, Dragon Ball Xenoverse 2 lo podéis comprar para un montón de plataformas, entre ellas la plataforma de PC. ¿Qué es lo que ha pasado con Dragon Ball Xenoverse 2 en PC? Ya sabéis que los usuarios que compren el juego a través de mi link de Instant Gaming pueden acceder al Dragon Ball Xenoverse 2 oficial, digásemos, a través de Steam, y si te lo descargas a través de Steam, se pueden instalar mods. ¿Cómo? Con unas herramientas de un usuario de la red que se llama Eternity. Tenéis varios tutoriales, de hecho, sobre cómo instalar mods en Xenoverse 2 en este propio canal. Si os vais a mi canal y ponéis el buscador en PC, os va a salir cómo instalar mods. Pero ha pasado algo, y es que hace poquito se ha actualizado el Xenoverse 2. Con ello, se han desactivado todos los mods. ¿Por qué se han desactivado? Este usuario, Eternity, lanza un mod installer que se tiene que ir actualizando en paralelo a cada actualización que pone Xenoverse 2. Al parecer, el creador de este fantástico mod installer que lleva dando soporte desde hace mucho tiempo, ha dejado de dar soporte. Por una parte, lo entiendo, porque Dragon Ball Xenoverse 2 lleva desde 2016, va a hacer 6 años que está en activo Dragon Ball Xenoverse 2. Es muchísimo para un videojuego, muchísimo. Y eso solo se traduce en que hay gente que lo sigue jugando. Pero sí que es verdad que en algún momento, este genio informático, por una parte y por otra parte, es que esto, claro, son prácticas que no son del todo correctas, ¿no? Pero en cualquier caso, este hombre con esos conocimientos ha dejado de dar soporte al mod installer. Y aquí se abren varias vías, porque se siguen sacando mods, pero se tiene que hacer lo que se denomina como downgrade. Yo no lo he hecho, ni lo voy a practicar. Downgrade es bajar la versión del juego. Si tenemos la versión 1.17, bajarlo hasta la 1.16 e instalar el mod installer para que los mods vuelvan a funcionar. Este video lo hago porque mucha gente que juega o ve videos nuestros en el canal, como bien sabrá, habrá ido a iniciar el Dragon Ball Xenoverse 2 y le habrá dado un error. Es lógico, es porque el mod installer no se ha actualizado, pero el juego sí y los datos no son compatibles. Esto es una triste noticia para el mundo de Dragon Ball Xenoverse 2 o para los modders y la comunidad de modders que a través de esas ganas y esa ansia de intentar querer o conseguir el Xenoverse 3 buscamos un Dragon Ball Xenoverse 2 perfecto. Hay un montón de mods realmente espectaculares, desde nuevas transformaciones hasta nuevos movimientos. La gente hace realmente maravillas. Pero la verdad y la situación de hoy es que los mods, actualmente la última versión de Xenoverse 2, no se pueden instalar. De hecho, si hay alguien que sepa cómo instalarlo en la última versión o si el creador del mod installer lo actualiza la última versión del Xenoverse 2, seríais informados a través de Twitter. Me podéis seguir en Twitter, subo bastantes cositas. Y ese es un poquito el vídeo de hoy. Me sabe mal, pero llegará un momento en el que no se darán soporte a mods o al mod installer de Dragon Ball Xenoverse 2. O bien nos quedamos con una versión y Bandai ya no actualiza nunca más el Xenoverse 2 y esa versión es con la que nos quedaremos. O bien el creador del proyecto abandona el proyecto y se va actualizando el Xenoverse 2 y nos quedamos estancados en una versión. Todo puede ser. No es la primera vez que pasa en un videojuego. Pero bueno, me gusta avisarlo y me gusta avisar a la gente para que tome conciencia de ello. Yo siempre recomendaré jugar al videojuego original. No se pueden poner mods en consolas, que muchos me lo preguntáis. Ni PS4, ni PS5, ni Xbox, ni nada. Pero sí que es verdad que apoyaré siempre el juego original. Y cómo no, que colaboréis comprando para PC a través de Instant Gaming el Dragon Ball Xenoverse 2, que siempre funcionará mejor que en una consola o a través de consola. Y dar vuestro pequeño grano de arena. Será todo aquel que compre un Dragon Ball Xenoverse 2, dará una venta más. Y Bandai podrá ver a través de los números que estamos deseando jugar otro nuevo videojuego de la saga Xenoverse. Espero que os haya gustado el video. Hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente video. Sianz, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.